Respetable público televidente, estamos en el estadio Irán Bistón, la fecha, noviembre 9, 1986, la lucha por el campeonato universal, Carlitos Colón, para defender el título contra Stan Hansen, mucha expectativa, una gran multitud reunida para ver este encuentro, como ustedes saben, Stan Hansen, lastimó a Carlitos, y él se había decretado el nuevo campeón universal, decisión que fue revocada por el comisionado, y esta es la lucha, que va a decidir quién es quién, Carlitos, se va hacia el ataque, y Hansen se tocó la boca rápidamente, Carlitos le ha entrado, completo, al rostro de Hansen, y ahora, con esa soga de vaquero, Carlitos le deja caer tremendos golpes, Álbitro Ricky Vargas, Beníquez, y se escucha, a la fanaticana respondiéndole, a Carlitos, y se va, Carlitos persigue ahora a Hansen, y lo choca de cabeza, contrapartes afuera del estadio, wow, amigos televidentes, lucha, por el campeonato universal, y la verdad es que Stan Hansen, nunca esperó que Carlitos, le saliera, al quíter de esta manera, y está sangrando el vaquero Hansen, mucha sangre, el rudo vaquero, respuesta con patadas feroces, Carlitos, respuesta al pecho, a la cabeza ahora, y está sangrando, el vaquero Hansen, ahora sangrando, de la parte baja de la ceja también, Carlitos intentó frenar, el vaquero, se quitó a tiempo, y Carlitos le impactó al esquinero, wow, ni se ha quitado los pantalones de vaquero, todavía Hansen, no ha tenido tiempo, la batalla ha sido, o mejor dicho, está rojo vivo, es ahora Hansen quien patea, a Carlitos, comienza a quitarse lo que se llama en el idioma inglés, y de los vaqueros, los chaps, y haciendo de las suyas ahora, castiga, llave al tobillo, Carlitos, con bota a la frente, se despega, pero vuelve de nuevo a caer, presiona muy buena llave, a la pierna y a la rodilla, puede lastimar a Carlitos la pierna, Carlitos se faja ahora, golpea, donde tiene la herida Hansen, y Hansen tiene que soltar la llave, esta es la gran revancha, por el campeonato universal, el vaquero Hansen, retador, sangrante, Carlitos se ve muy buen estado, ahora recibe dobles patadas, del gigantesco vaquero Stan Hansen, quien está sangrando mucho, también de la parte baja de la ceja, y Stan Hansen agarra ahora a Carlitos, y lo choca, contra una parte del estadio, la verdad es que el vaquero Hansen, no cede, miren ustedes ahora, de nuevo, y Hansen sigue castigando a Carlitos, lo choca, contra la cerca del estadio, y miren como le hunde la cabeza, la frente, contra el alambre, guau amigos, se ha convertido esta lucha, por el campeonato universal, en una carnicería, Hansen, estrella Carlitos, de pecho, contra el esquinero, una brutal lucha, la que estamos viendo, Carlitos pega con la parte de atrás, de la cabeza al tubo, intentó darle con el lazo, vaquero, y Carlitos se quitó a tiempo, y le pegó con el brazo al tubo, Carlitos ahora se aprovecha, y castiga el brazo, y Hansen está gritando de dolor, Hansen grita de dolor, y es Carlitos ahora, quien castiga, fuertemente al vaquero, está gritando Hansen, se lo llevan de con el brazo, contra el tubo, y el impacto fue tremendo, Carlitos, el esclófato de Puerto Rico, demostrando por qué es el campeón universal, contra el hombre que fuese, campeón mundial, de la American Wrestling Association, título que él mismo, entregó al presidente, de la American Wrestling Association, y ahora quiere quitarle el título a Carlitos, Hansen quiere el campeonato universal, Carlitos quiere retener el título, ambos están ensangrentados, el público disfrutando del encuentro, machetazo del vaquero, Carlitos golpea al retador, wow, lanza las cuerdas, Carlitos a Hansen, viene, tremenda la contralona, Carlitos a la acróbata, haciendo lo que es, la mejor lucha libre del mundo, Carlitos golpea a Hansen, con buenos golpes, ha sangrado mucho Hansen, Carlitos lo muerde ahora, el vaquero Hansen, ensangrentado el árbitro, preocupado, le dice a Carlitos que vaya hacia atrás, y cuidado, aquí se pone algo en la escodera, Hansen, un objeto de metal, y le ha dado tremendo lazo, con la codera cargada, y el comisionado Castillo, se mete al ring, suena la campana, el público lo aplaude, interviene el comisionado Castillo, y le levanta la mano, a Carlitos Colón, y ahora Hansen le pega al comisionado, le entra patadas al comisionado Pedro Castillo, lo arroja afuera del ring al comisionado, lo arroja afuera del ring al comisionado, mientras arriba, le aplica rompe cuello, a Carlitos, a Carlitos, cuidado amigos, Stan Hansen, apunta, y le da tremendo lazo, vaquero al comisionado Castillo, también lo golpea amigos, Hansen, tremendo, y de esta manera Carlitos, retiene el título universal, por descalificación, y el comisionado en el piso, víctima de los golpes, de Stan Hansen, no se vaya nadie, regresamos en breve, con mucho más de tu programa. ¡Gracias! Paráticos a los 5 minutos 30 y 8